Su labor y su trayectoria... Son amantes de Santiago de Cuba. Con sus imaginarios le invocan y construyen desde soportes diversos, cultura e identidades. Como yo veo la ciudad, los techos, una mancha de rojo. Como veo el color, los amarillos, los naranjas, el sol, el azul, del cielo, del mar. Y dentro de eso yo hago una interpretación de la ciudad. Yo soy hermano, amigo, luchador junto de toda una vida. Para mí este ha sido un día más grande que he tenido en mi vida. Que he podido ser profesor de la escuela y hacer los monumentos de los héroes de esta heroica ciudad. Por más de 60 años lideran la energía madre de las artes plásticas santiagueras y cubanas. Sus obras se multiplican en cada generación signada por el arte. A propuesta de la Fundación Caguayo, los cinco maestros recibieron el reconocimiento y jubilustre. Una de las distinciones más importantes que entrega la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba. Miguel Ángel Botalin celebra en este marzo sus 80 años. Y el júbilo se traduce en paleta empastada anunciando patria. En la Galería Oriente inauguró días atrás la exposición Ciudad Desnuda, reverencia legítima al ser santiaguero. Está Santiago de Cuba palpitante, está Santiago de Cuba hablando, vivo. Ahí en Santiago que todos amamos. Es como decía Teresa, una de esas personas imprescindibles en la cultura nacional y santiaguera en particular. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión.